Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los medios por asistir esta tarde a la presentación de nuestra candidatura. Una candidatura histórica en el municipio de Águilas. Vamos a ir a las elecciones municipales juntos, Izquierda Unida y Podemos. Nuestras bases, nuestros militantes. Tuvimos una asamblea donde ratificaron este acuerdo y donde salió también que la persona que encabezaría nuestra lista iba a ser nuestro compañero Gabriel, que ahora os dirá unas palabras. Nuestro acto de presentación será el jueves en la Casa de la Cultura, a las 7 de la tarde, donde explicaremos no solo esta unidad, porque esta unidad está basada en un programa, en un proyecto y en una estrategia a corto plazo y a largo plazo, porque esperamos llegar a las instituciones, al Ayuntamiento de Águilas, esperamos tener representación y esperamos tener una legislatura donde la voz de la izquierda al Partido Socialista esté representada y pueda hablar en las instituciones. La gente que quiera conocer nuestro programa, que quiera conocer nuestro proyecto, los invitamos a que vayan el jueves a la Casa de la Cultura y allí explicaremos quiénes son nuestros compañeros que nos van a acompañar y cuál es nuestro proyecto. Y que puedan hacernos todas las preguntas que estamos a su disposición para responder en ese acto. Como he dicho antes, nuestro cabeza de lista es el compañero Gabriel. Vamos a ver, yo creo que estamos, efectivamente, como decía Elia, ante un hecho histórico. La unidad de la izquierda se ha producido en Águilas y no solo la unidad política. Yo creo que dentro de esta candidatura está representada también mucha de la izquierda social que hay en Águilas. Digo mucha por no decir toda, pero vamos, va a ser la única candidatura a la izquierda del PSOE, va a representar de alguna forma a la izquierda política y social. Nuestro interés es que el pueblo se movilice para mejorar las condiciones políticas, sociales, económicas de este municipio. El jueves nos intentaremos presentar de forma que se vea claramente que nuestra función en el fondo va a ser intentar que este pueblo se organice para mejorar las condiciones de vida. Vamos a ser elementos necesarios para el pueblo. Vamos a ser gente que introduzca lo que la gente habla en los bares, lo introduzca dentro del ayuntamiento y logre de una forma o de otra ser representativo de este pueblo y de esta gente. No estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero lo único que puedo decir es que vamos a garantizar que este pueblo tire para adelante, que la sanidad, la educación, el medioambiente, la mujer en este pueblo estén representados dentro del ayuntamiento por nuestra lista política, nuestra lista conjunta y que realmente vamos a ser útiles para la gente. Vamos a intentar de alguna forma que esto tire para adelante. Llevamos relativamente poco tiempo en esto y en los últimos meses yo creo que ha habido movilizaciones por sanidad, ha habido movilizaciones por medioambiente, está lo de Marina Cope, la memoria histórica ha pegado un paso adelante. Hay diferentes temas que hemos ido removiendo, coordinando, estructurando y que creemos que están funcionando dentro del pueblo y que eso de que el aguileño no participaba es una cosa que empieza a ser un elemento del pasado. El aguileño participa como cualquier otra persona y participa además bien, sabe posicionarse.